Pero tenemos de forma coyuntural, hombre, coyuntural y estructural con el tema catalán, claro, ha salido una, no hay, saltullido, no, eh, bueno pues, me imagino, entonces vas a pensar que sea coyuntural, no, vas a pensar que sea coyuntural. Y luego ya de una forma más estructural por lo que estamos viendo en toda Europa, no, o sea, ese desclasamiento, ese cambiar modelo productivo, ese la gente no saber ni dónde está, no, ¿me entiendes?, muchas veces encuentra el sentido en esto, no, eso ya lo hemos visto históricamente y vuelve a repetirse y es un tema muy serio, no, porque no es algo nuestro, lo estamos viendo en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en países autórdicos, lo vemos en todos sitios y eso ya sí que es más estructural, no, vamos a ver, no, vamos a ver. Yo creo que en el otro, en el Estado de Nacerada. Yo particularmente creo que lo de la religión lo que hay que hacer es, bueno, es cortarle las salas con el tema de los conciertos, vamos, el medio económico, con lo de los colegios, mientras que no les metamos mano y les vayamos quitando poder por ahí, y es lo que ella comentaba también, las residencias de ancianos que las tienen, que sí hay que meterle mano ahí en ese sector. Por otro lado, me comentabas tú del Ejército, bueno, yo tuve la desgracia hacer la Mele, y lo primero que te dicen cuando llegas es que el Ejército es una sociedad dentro de otra sociedad. Ellos se consideran una sociedad aparte, tienen su farmacia, que por cierto es mejor que muchas cosas que las tenemos en la sociedad social, tienen sus residencias de vacaciones, hay unas cuantas en mi tabla cerrada, tienen una muy buena en la manga, bueno, tienen su medicina, sus propios médicos, tienen sus curas, su propia religión, es curioso ver al cura capillando a misa con la pistola debajo, o sea, son una sociedad aparte. Sus tribunales. Mientras que no le cortemos eso y no le quitemos, porque no sé por qué narices tienen que tener residencias para vacaciones cuando todos los demás tenemos otra cosa aparte, o sea, eso hay que quitárselo. ¿Y tienen cuarteles todavía? Sus pacios. Sí, cuarteles, pero que no tienen por qué vienen los cuarteles, a veces son profesionales, ahora vienen a los cuarteles, vayan a trabajar los cuarteles, y luego que se vayan a casita a vivir que tengan una casa que la tenemos todos los demás. Bueno, lo aparte de todos los juguetitos que se les compran y demás para que se lo pasen bien, porque, no sé, el chorreo que gasta un avioncito cuando se van a dar una vuelta, yo me acuerdo evidentemente en la pilleta de la Milly que el camión que usaban para la basura gastaba 100 litros a los 100 kilómetros, y el Willy y esos famosos de las películas, 25 litros a los 100 kilómetros. Un chorreo de dinero. ¿Y luego los juguetitos que cogen y que lo utilizan? Sí, sí, no, no, y luego están abandonados. Son cosas carísimas que estaban ahí, que no están abandonados, o porque luego no tienen... Ahí en andares... Y que no la oficinisten. Y luego se les compran. Una inversión de millones que se puede invertir en otra cosa. Pero ¿por qué es el chorreo de quién lo compra y las comisiones? No, y luego para desfilar, claro, para desfilar, y luego quién lo hemos comprado. Y luego también la cosa que comentabas tú de la clase media, y hay un programa del Salvador, de este, de Egole, que estuvo muy bien, de un chaval mitálogo, que es inglés, y explicaba muy bien lo de la clase media. O sea, llegaba el tío, salía en la universidad, y llegaba a todos los alumnos y decían, a ver, ¿quiénes pertenecen a la clase media? Y levantaban todos la mano, todos. Seguía el tío, va, 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 y dice, bueno, a ver, la clase media, clase media no sé cuánto es, de 40.000 en adelante. ¿Quiénes pertenecen a la clase media? Y no levantaba la mano nadie. O sea, uno o dos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tú decías? Por el ojo de la clase media, ¿cuál es? La clase trabajadora. Está muy mal visto. Y si yo soy la clase media, pues bueno, tengo algo, y no me muevo mucho, porque si me lo pueden quitar, y si me lo pueden quitar, voy a la clase trabajadora, y ahí no quiero estar. Así que entonces no me muevo. Y así, consiguiente, que bueno, pues, teóricamente no nos movamos casi nadie. ¿Sí? Y poco más. ¿Yo quería hablar de la religión o era... Yo un poco al libro de todos. A mí me parece que uno de los principales problemas, y ahora también con lo que decían tal, es sobre todo, es que los poderes llevan siglos de práctica utilizando el poder. Y ellos saben lo que hacen. Y una de las cosas que hacen, y la demás veo que la hacen muy bien, es distraer. Cuando ven que pasa algo, ellos distraen. La Iglesia Católica distrae muy bien siempre, desde toda la vida. Entonces, en España llevamos, por ejemplo, 40 años o más, con una lucha para sacar la religión de las escuelas. Entonces, ellos ahora nos distraen con el PIN parental. ¿Por qué nos pueden distraer? Porque tampoco nosotros nos hemos focalizado nunca en lo importante, que es qué tipo de educación queremos. Y qué queremos que se enseñe en las escuelas. Y qué creemos que tienen derecho a enseñar los maestros y qué tenemos derecho a enseñar los padres. Y como nunca nos hemos preocupado de estudiar, o sea, de ponernos a debatir sobre ese tema real, pues nos pueden estar distrayendo con tonterías. Ahora como la religión, ahora no, ahora puntúa, ahora no puntúa, ahora tu hija no quiere hacer religión, se tiene que quedar ahí sola en una clase, y ahora el PIN parental, que es el último momento. Porque ellos, aparte de saber distraer, están siempre a la reacción. En cuanto a nosotros, como vemos, medio de lo que, un poco más, se ponen curiosos. Y ellos se organizan. Y saben cómo responder, porque llevan muchos siglos detrás. Y hacen exactamente igual en todo, en el nacionalismo. ¿Por qué está el problema del nacionalismo desde hace tantos años, años aquí en este país? Porque no nos da la gana de ponernos a hablar de lo importante, que es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de país queremos. No hemos hablado de ello. Nos montamos ahí la constitución del 78, o sea, montaron, quien se la montó, y ya nos creímos que esto era la democracia, y que ya estaba con solucionar. Y resulta que esta constitución no ha solucionado ninguno de los problemas del país. Como es el poder de la iglesia, que lo ha aumentado, el problema de las nacionalidades, históricas y no históricas, porque las no históricas, hasta se las ha inventado. O sea, ahora hay muchas más nacionalidades, creo, no sé los historiadores, de las que había antes. O sea, un problema reinventado. Y lo del ejército ya no sé ni... Cuando hay un ejército, el ejército sí que es clasista. Por lo menos lo que yo conozco del ejército, creo que incluso por franco, para llegar a generar, tú no llegabas, sino te apellidabas, bla, 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 de los no sé cuántos. Y como nunca se ha puesto uno a hablar de eso, pues nunca lo vamos a solucionar. Y nos van a estar distrayendo con cualquier tontería. Y nos distraen con un ejército democrático cuando resulta que son los mismos. Igual que nos distraen con la corrupción del PP cuando resulta que es la misma que es con franco. Es la misma estructura heredada. Son los mismos. Y la corrupción del PSOE también es heredada de las estructuras de franco. Todo el problema este de Andalucía ya existía. O sea, la estructura corrupta ya estaba. Y nadie se molestó en desmontarla. Y entonces así seguirán distrayéndonos, 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 y nosotros cayendo en la distracción. Y todo el mundo con los WhatsApp con el fin parental cuando, coño, el primer pin parental que tenemos que poner es el de la religión, en los colegios. Y no lo hemos conseguido y ellos en dos días irán. Porque estamos todos hablando de ello. Cuando nosotros luchábamos por sacar la religión fuera de las escuelas, no veía a todo el mundo por la calle hablando del pin de religión. Y ahora todos hablamos de eso. Hablamos más nosotros que ellos. Y entonces, pues claro, si se lo hemos dado, regalamos. Me parece muy interesante esa idea. La próxima distracción, a ver cuál es. A mí me parece muy interesante porque referente al nacionalismo una cosa que me preocupa mucho de la distracción es el tema de las lenguas. ¿Cómo se critica las lenguas? Que es una riqueza humana, es una forma de expresión, pero se critica las lenguas. ¿Por qué el vasco es una lengua? ¿Por qué el catalán? No sé qué. Me preocupan de las lenguas con una literatura, con una riqueza de expresión que me parece que es una forma también de distraer. Es decir, bueno, vamos a atacar a esta gente que quiere independizarse, vamos a atacarles con esto. Estaban prohibiendo el español, estaban fomentando el catalán, estaban no sé qué. Yo hace poco leí una barbaridad que decía que el castellano era una lengua natural y el vasco es una lengua artificial. Yo escribía, digo, no sé, no había escuchado ninguna margarita hablando en castellano, pero a lo mejor si es una lengua natural, ¿no? Entonces, son cosas que a mí, a mí realmente, porque eso crea un encono en la sociedad, un odio, un odio ya dentro de la propia sociedad que debíamos convivir en que mando las cosas con, yo creo que es un máximo, pero es un máximo posible. ¿Qué de la España de las nacionalidades, de las autonomías, lo tenemos como media? Se crearon y se quedó de hablar, se dejó que si el Estado Federal no se ha terminado de terminar ese capítulo. Claro, se creó el Estado de las Autonomías para diluir las reivindicaciones de catalanes y vascos, ¿no? Era que lo hubiera observado a todos y ya... Uno de la España Federal o el PSOE ya reivindica de vez en cuando, lo saca a la población y no se ha terminado de debatir eso que sí, con lo del Senado, con lo del Senado fuera de las... Sí, mira, como en el FUNDES que vemos ahí... Desde el momento en el que ya el conflicto catalán es esto, ellos ya van a otro escalón, ¿no? La forma de reconducirlo podría ser un Estado Federal, ¿no? Luego, dentro del Federalismo puedes encontrarse que es un Federalismo simétrico. O sea, la derecha es... La derecha es... No, exactamente, dentro del PSOE dentro del PSOE hay algunos, como Margal y otros, defendiendo un Federalismo de tipo asimétrico, ¿no? O sea, no tiene por qué todo el mundo llegar al techo competencial al principio, máximo, ¿no? Si no nosotros, y otros defienden dentro del PSOE que no. Y luego ya dentro de la derecha ya empezamos a ver también cierto reflujo. O sea, hay gente, lo de Vox cuestionan las otras mías, ¿no? Y el PP ha dicho que, bueno, que ya el techo, hemos llegado al techo, o sea, que se cierre ya el techo y que ya no se accedan más conferencias, ¿no? Sí, están diciendo que... Claro, y ahí está, ahí es el tema, claro, pero es un tema no cerrado. No, es un tema y es la base de una de las razas de que haya un conflicto. Sí, y de hecho, de hecho, también de que es que no cuadra mucho el que el País Bajo tenga un fuego, el otros tenga una forma, las históricas, las no históricas... Yo lo iba a comentar, ¿no? Hay autores que plantean eso, ¿no? posible solución, ¿no? Aparte de que hay que bajar el tono y dejar de caricaturizar, ¿no? En ambos lados, en fin. Pero una posible solución que podría ser no llegar al referéndum, ¿no? El referéndum también es un referéndum vinculante, no vinculante, hay muchos tipos de referéndum, ¿no? El Tribunal Supremo de Canadá intentaba conjugar principios... Aquí se ha ido nada más que a la legalidad, ¿no? Hablas con cualquiera y es que no lo permite la solución, ¿no? Y te digo, ¿cómo lo solucionas? ¿no? O sea, todos los que me encuentro medio razonable, ¿no? Hay algunos que no... Le digo, dime cómo lo solucionas, ¿cómo lo solucionas el tema? Hay gente que, bueno, que aboga por, aparte de, bueno, establecer eso, diálogo y todas esas cosas, la solución pasaría por eso. Dice que habría una mayoría, incluso en Cataluña, que sería, en un entodo, que habría que captar, ¿no? Para así decirlo. Y captarlo es que hay independentistas radicales, hay independentistas convencidos, y hay independentistas de última hora, ¿no? Lo vemos cuando él, cuando sale, cuando salía el gonzo este, haciendo entrevistas en las diadas, dice, ¿usted de cuánto es independentista? No, yo llevo todavía no. Pero había muchos que decían, no, yo desde el 2007, desde el 2008, desde el 2010, el problema de la salud, ¿no? Entonces, entiende, se cree que hay muchos de ellos que ante una oferta, ante una oferta para intentar captarlos, podrían ser susceptibles de ser captados, ¿no? Y entonces una oferta pasaría por reformar la Constitución y ir a un modelo federal. Esa reforma de la Constitución habría que votar entre todos los españoles, eso sí, claro, la reforma constitucional para dar un Estado federal, todos. Si en Cataluña saliese ya la mayoría que sí a esa reforma federal, ya no haría falta ni referéndum ni nada, ya estaría en un problema solucionado, ¿no? Si en España sale que no y ellos que no, entonces, lo democrático sería darles un referéndum y ya veremos si vinculante o no vinculante. O sea, tú combines principio de legalidad, defensa de la ley, que es lo único que se queda a la gente, es una democracia más empobrecida, igual a esa democracia de Estado de Derecho, nada más, ¿no? Y lo que obvian es el principio democrático, ¿no? O sea, ¿cómo una democracia, si se llama democracia, da salida de una forma democrática a este problema que tenemos, ¿no? En Canadá lo hicieron. El Tribunal Supremo de Canadá dijo, combinó respeto a la legalidad con atender el principio democrático de que hay una parte del territorio, lo que hablábamos antes del Demos, que quiere esto, ¿no? Entonces, hizo que el gobierno tuviese que dialogar con los otros, ¿no? Y eso podía conducir a un referéndum o no, un referéndum vinculante o no, y a la independencia o no, Y ya se habla, se pacta y demás, pero combina la legalidad con un principio democrático. Aquí se han quedado con la legalidad. Una legalidad muy estrecha, ¿no? Entonces, no vamos a ser un callejón sin salida. Y es que topas con el que rompemos la patria. Claro, y entonces, si la tercera... Lo tienen a sangre. Eso es sagrado. Claro, es sagrado que están tocando el nervio, ¿no? Más ahora que lo están sacando todos los... Claro, tocas el nervio, que ya no sabes si es ideológico, también tiene componentes económicos, tiene lo que quieras, pero yo me voy a quedar con un aspecto más romántico que les tocas el nervio, el nervio de la nación, de España, ¿no? Y no se puede romper. Y entonces, hay soluciones que yo... Y además, yo personalmente estoy convencido que igual no hace falta llegar al referéndum si eso que os digo, y si no es un referéndum estoy convencido que lo ganaba el Estado español. Estoy convencido, ¿no? Pues ya no parece ser que sí. Lo que pasa es que son tan... No sé si es una torpeza, ahí ya no entro, no sé si es torpeza política o es cálculo político, ¿eh? ¿Es cálculo político? Porque un cálculo político por lo menos procederéis que es un cálculo político jugando con fuego, ¿no? Distraen, la distracción. Claro, ellos confían que las cosas se enfríen, que las cosas se van enfriando y también hay gente que dice, ojo con... En el momento en que se llegase a ir desactivando, ¿no? En Cataluña la gente se fuese ya a ir desmarcando y demás, ese es el momento más peligroso, ¿no? O sea, cuando ellos han visto que ninguna iniciativa suya ha llegado a Puerto, que no han llegado a nada y demás, entonces habría algunos que dirían, pues ahora la que me queda es otra vía, y otra vía más desagradable, ¿no? ¿Me entendéis? Más ya violenta y armada, vamos a pensarlo. O sea, en el momento en que se desactivan esos movimientos... No, no. Pero en el momento en que se desactivan estos movimientos de masas que han generado una ilusión tremenda, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, ¿me entendéis? Pero en el momento en que se desactivan puede haber un grupo, no, la mayoría no, pero puede haber un grupo que tira por aquella de medio, puede, puede, o sea, de 10 años. Si he jugado la baza de A, de B, de C, de D, ahora voy a tirar a la de Z. Pero que, yo también creo que no, Pero que es un momento peligroso, Es decir, como esa frustración, ¿no? Llegada de este año. Se lo están provocando porque les vendría muy bien los poderes. Desde la fecha. Hombre, hasta ahora. Como les vio muy bien ETA, pues es que no les importa nada crear. Pero yo digo que jugar es jugar con mucho fuego, ¿no? O sea, Sí, sí, pero es que les da igual el fuego, o sea, No, ya, ya, hay algunos, hombre, yo creo que hay algunos muy responsables. Exactamente. Hay algunos, yo creo que... Saben cómo hacerlo a su beneficio. Yo creo que los que idean, idean, y por supuesto, y estoy de acuerdo con lo que era, pero son algunos, no son todos, y lo controlan mucho, pero no lo controlan todos. No, el apanillo no lo controlan, ¿eh? Controlan mucho, pero por fortuna yo creo que lo controlan todos, porque si no, vamos a llevar, pa' que damos estas charlas. En mi opinión, lo que hemos visto a lo largo del texto es, bueno, hemos rescatado el siglo XIX, eso de entrada, ¿eh? El siglo XIX es el que ha aportado las claves de muchas, muchas cosas de las que tenemos en la actualidad ahora mismo. Y sin embargo, es un siglo que no se conoce, no se estudia, no tiene presencia escolar, no tiene, no tiene peso en la enseñanza, un poquito. Es un problema. Yo creo que desde la perspectiva, desde la perspectiva progresista, el desastre fue el fracaso de ir todo el proceso revolucionario del 68 al 74, ¿no? Porque el proceso que trajo a, bueno, que era la crisis del modernismo, a la crisis del régimen de Isabel, entonces, se construyó mal, llegó una explosión de verdadero progresismo en España. Hay que tener en cuenta que el movimiento cantonal declaró libertades como no se habían conocido y después tampoco, ni siquiera la república llegó a alcanzar, en algunos casos, en el caso de Cartagena, por ejemplo, una ciudad bombardeada por el propio Estado. Si nos ponemos ahora a pensar que hace cuatro días el Estado lleva unas corbetas al puerto de Cartagena y bombardea la acoración, civil o no, en defensa de las libertades constitucionales, pues, eso es bastante fuerte. Todo ese proceso de esos años acabó en un fracaso, un fracaso fuerte. La república liberal, que fue un caos que explicó muy bien Carlos, ese caos de cuatro presidencias en siete meses, esos cambios enormes, pero sí que había un proyecto más o menos definido de república federal con solidez, que tenía apoyo social bastante notable. Aquello que hubiera no sé, aquello primero hubiera impedido que después viene la PACO con la rebaja, ¿no? Viene un recorte de libertades muy fuerte, una vuelta a una España que ya se hace singular, una España singular, hasta entonces, en muchas ocasiones de nuestra historia se hablaba de las Españas, que es una cosa que ahora mismo nadie recuerda o a nadie que suele traer, aunque en algunas zonas todavía se habla, ¿no? Pero, durante a lo largo de la historia moderna y parte de las contemporáneas se hablaba de las Españas. Las Españas tenían que deber también con la protección de América, con las colonias del Pacífico y tal. Esa república federal tenía un proyecto muy bonito de autonomía regional de todas las partes en pie de igualdad, en pie de igualdad, pero también las regiones de ultramar, las regiones de ultramar. Entonces, hubiera eso permitido una mejor política con Cuba y también con Filipinas, posiblemente, hubiera habido un refuerzo que hubiera impedido la pérdida de esas colonias más tarde. Esa crisis colonial que trajo después ese estado tan frágil que era el unionismo acérrimo, pues eso permitió que Estados Unidos se quedara con Cuba, perder Filipinas, España perdió peso también digamos en el ámbito de la diplomacia internacional o geopolíticamente también perdimos ahí ciertos intereses y tal y acabas por tener una crisis tremenda que se resuelve con muchísima gente queriendo su nacionalismo, queriendo su independencia territorial que era la que ya le sonaba desde el 71 y se ha decidido que yo me pueda salir de aquí y eso sucede porque como pasa ahora mucha gente en Cataluña tiene en su cabeza que la involución franquista de la España de Rajoy esa involución conservadora pues quiere salir de ella y una buena fórmula es el independentismo está bien en el caso del País Vasco fue unos años anteriores pero también tuvo su momento con el plan Ibarretzi y una apuesta más fuerte muy recuerdo aquella proclamación de Estado Asociado un Azucari en Estado Asociado al modo puertorriqueño que hace ni una década de eso y esta crisis lo que hace es que yo creo que siempre tienen cuando alguien detecta que vas perdiendo un poco que vas perdido vas perdiendo sueles tener una reacción muy fuerte que no tiene que ver con la del momento con la que le correspondería el momento sino que te devuelve más atrás por eso hemos visto hace unas semanas pues que en el Congreso se ha gritado viva el Rey pero se gritaba viva el Rey como el tipo este de Fora Asturias o el tal se gritaba como en la época de Cánovas o sea eso podía ser una sesión de 1892 o sea es así porque tú vuelves como atrás y en parte también yo creo que el Padre María es lo que le pasa a la Iglesia la Iglesia tiene esa